y a nivel de noticias de que está hablando el país y el mundo. Ha habido problemas de comunicación con José Cardoza eh no porque él quiera ni porque yo tampoco quiera sino porque la tecnología y la energía no le ha permitido enviar su resumen. No hubo una mala pasada. Pero aquí están las noticias de hoy. Gracias a José por el esfuerzo porque sé que había trabajado su resumen pero aquí están las noticias de hoy. Antonio Guterres el secretario general de la ONU habló hoy sobre lo que ocurrió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando el representante de Israel estalló en contra de él y le preguntó señor usted en qué mundo vive hoy Guterres reaccionó a esta declaración y a la solicitud de que sea eh renunciado es decir obligado a renunciar de este alto foro internacional. Guterres dice yo estoy en shock porque creo que me malinterpretaron. Veamos lo que dijo aquí en esta nota de la voz de América. El secretario general de la ONU Antonio Guterres se pronunció sobre el reclamo que la delegación israelí presentó a su discurso del martes ante el Consejo de Seguridad. Me sorprende lo mal que se han interpretado algunas de mis declaraciones en el Consejo de Seguridad como si hubiese justificado actos de terrorismo por parte de jamás. Esto es falso. Fue todo lo contrario. Al comienzo de mi intervención de ayer dije claramente y cito he condenado inequívocamente los horrendos y sin precedentes actos de terrorismo perpetrados por jamás en Israel el 7 de octubre. Nada puede justificar asesinar, herir y secuestrar deliberadamente a personas inocentes o el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles. Israel mantuvo su llamado a que renuncie al secretario general mientras surgen preocupaciones sobre la emisión y cancelación de visas a personal clave en negociaciones de la ONU por parte de Israel. Los generadores en los hospitales terminarán de funcionar esta noche, dijo el vocero del secretario general, y además se reportan brotes de varicela, sarna y diarrea en Gaza. La Comisión Internacional Independiente para Palestina e Israel investiga crímenes de guerra en ambos lados del conflicto. Hay indicios claros de que se han cometido crímenes internacionales, por lo tanto, de acuerdo con nuestro mandato, comenzamos a recopilar pruebas de crímenes de guerra cometidos por Hamas y otros grupos armados palestinos y por las fuerzas de seguridad israelíes, y lanzamos un llamado a hacer presentaciones a finales de la semana pasada. Las últimas cifras de la ONU dan cuenta de 1,4 millones de personas desplazadas y casi 600 mil viviendo en refugios designados en Gaza, y el martes fue uno de los días más mortíferos desde el comienzo del conflicto. Es lo que ha dicho Antonio Guterres, que aclaró que al inicio de su intervención condenó los ataques de Hamas en contra de Israel. Lo que molestó al representante de Tel Aviv ahí en la reunión del Consejo de Seguridad fue que Guterres indicara que los ataques de Hamas en contra de Israel no nacen de la nada. No es algo que se les ocurrió de pronto de la nada a los terroristas de Hamas atacar a Israel. Eso fue lo que provocó la molestia. Es decir, y esto ha generado un roce muy fuerte a tal punto que se mantiene, la solicitud Israel de que Guterres renuncie al cargo de Secretario General de Naciones Unidas. Es lo que ha pasado hoy en relación a este tema de carácter mundial. Vamos a Nicaragua. Lo que pasa en la Corte Suprema de la dictadura es algo que definitivamente mantiene crispado a los trabajadores de la Corte que todos están, todos, sin excepción, están en estado de sitio. Es la información que nos ha llegado. Todo el mundo está nervioso y es por eso que yo les digo a ustedes, a los que dicen que todo está normal. Yo le aseguro que usted, si tiene un familiar en la Corte o conoce a alguien que trabaja en la Corte, ¿qué es lo que está haciendo usted? Pensando en qué puede ocurrir con esa persona en las próximas horas, mañana, dentro de una semana o cuando se le ocurra la dictadura, dar un paso hacia adelante. Ya voy, doña Nicaragua, demos un segundito. Alba Luz Ramos ha estado en la ida y la venida, en la cuerda floja y vuelve. Marvin Aguilar la empuja y Moncalau también. Rosario Murillo toma más fuerza dentro de la Corte. Y Ortega, que le tiene, por decir de alguna manera, cariño a Alba Luz, es el que ha estado hasta ahora, hasta ahora, evitando su salida de ese poder del Estado que controla la dictadura. No, recientemente. Ortega ha controlado la Corte desde que los andinistas tomaron el poder. Salieron del poder en el 90, pero se quedaron controlando la Corte porque el que controla la justicia lo controla todo. Porque desde la Corte, desde la justicia, le das garrote a tus enemigos y te congracias con tus amigos. Entonces, Alba Luz Ramos fue desalojada de su oficina y enviada a su vivienda en estado de arresto domiciliario desde el martes 24 de octubre del 2023, según lo que nos han confirmado las fuentes de la Corte y de otras entidades que tienen familiares en la Corte Suprema de la dictadura. Ramos salió ayer visiblemente afectada y dijo que se sentía ultrajada por lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, esto, como les digo, es un pasito para adelante y dos para atrás. Parecen que el vetusto y la patibularia no se ponen de acuerdo en esto. Parece que hay una tercia entre ellos para ver quién termina de imponer la voluntad en ese poder del Estado. Por lo menos hasta ahora eso es lo que se ve. Hay auditorías en proceso, hay revisión, se han tomado por asalto varias oficinas con archivos y computadoras de gente que ha trabajado con Ramos. Recuérdense que el Moisés Astorga y los hermanos los hermanos Astorga, pero también no, los hermanos Astorga no, Moisés Astorga y un par de hermanos de la que eran cercanos a Ramos y que fueron desterrados Mostraban que esa situación se estaba desmejorando. Actualmente la corte está descabezada tanto institucional como administrativamente, aunque el que está controlando de alguna manera la situación es Marvin Aguilar y el siniestro Moncada Lau. Álvaro Luz Ramos es magistrada desde 1998 y ha ocupado el cargo de presidenta de ese poder del Estado de la dictadura desde el 2010. Ok, esta suspensión de facto y este arresto domiciliario en contra de Álvaro Álvaro Luz Ramos denota que las pugnas internas se mantienen y es por eso que cuando se habla de que el malestar a lo interno de esa dictadura se crece es porque Álvaro Luz Ramos forma parte de un grupo. En esa mafia sandinista hay diferentes grupos, yo se los he explicado en alguna ocasión, vale la pena hacerlo hoy nuevamente. El grupo de Bayardo Arce es el grupo Bayardo Arce tenía una una influencia mayor en la corte hasta antes que la chamuca Murillo lo agarrara y le pateara el trasero a él también a Bayardo Arce. Está el grupo de Lenin Cerna, estaba el grupo que ahora ha tomado más fuerza, el grupo de Gustavo Porra. ¿Verdad? Entonces estos grupos, estos guetos dentro de la mafia son los que están en pugna. Y Murillo ha tomado mayor fuerza. No significa esto que Murillo tiene una mayoría de simpatizantes dentro de la mafia sandinista, no significa eso. Significa que Murillo ha movido fichas para acomodar a sus fieles en lugares de poder, de decisión, claves, aún cuando todos los que están debajo de esa cabeza que ella nombra, queden incómodos o molestos con esa decisión. Entonces la revuelta, la revuelta en los grupos se acrecenta, se aumenta y se vuelve cada vez más insostenible. ¿Me iba a decir todavía Diquel algo? Sí, no, 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 es decir, a ver, Murillo lo que hace es, no compite con Ortega, ella, ah bueno, los guetos, sí, los guetos sí, por supuesto, los guetos han tenido históricamente una, una, una lucha de poder por ver quién puede más dentro del frente sandinista a la luz o bajo la mirada de Ortega antes, solo y ahora de Ortega y Murillo y ahora con Murillo cobrando cada vez más relevancia y más fuerza dentro de la mafia. Pero ha generado esto enormes contradicciones. Y no por el caso solamente de, de, de de Alvaluz Ramos, por otros casos que se anda, Alvaluz Ramos la comenzaron a desmantelar desde el año pasado, sus más cercanos. Recuérdese que Roberto Lario, el que era vocero y que lo montaron en el avión para hacer el mate como preso político, como secuestrado político, era parte de su clan. Ese que nos corría a los periodistas de las, de las conferencias de prensa y que nos ninguneaba, ese se convirtió en un, en una, una marioneta más, lo montaron en el avión con los otros, con los Astorga y con los, con los otros dos hermanos del, que eran asesores de la, del Alvaluz Ramos y los mataron para acá con el objetivo de generar casualmente inestabilidad y desconfianza. Las fuentes señalan que contra Ramos, o la acción contra Ramos, es una consecuencia inmediata de la destitución de Berman Martínez. Berman Martínez era el secretario de organizaciones del Frente Sandinista en la Corte Suprema de la Dictadura, además que era secretario general administrativo de ese mismo poder del Estado. Sí, o sea, en este momento, en el caso de Berman Martínez, están auditores buscándole santo y seña de arriba hacia abajo. Se dice que Alvaluz Ramos podría ser, si es que, si es que Murillo convence a Ortega de soltarle, de una vez por todas, la mano, dejarla al garete, a voluntad de lo que diga, hace cínica, se dice que podría ser acusada por traición a la patria. Hasta ahora es lo que se maneja y en el caso de Berman Martínez, igual. Ambos, con mucha fuerza, hasta hace poco tiempo, unos meses atrás, en ese poder del Estado, ambos ahora han caído en desgracia y se encuentran bajo este excesivo control, este excesivo trabajo de búsqueda de elementos para poder accionar en contra de ellos. Dicen también las fuentes que están siendo investigados por supuestos aptos de corrupción en las licitaciones para la construcción de nuevos edificios de la Corte y la compra de equipos informáticos. La policía de la Guardia Sardinista se tomó desde el lunes 23 la oficina de Berman Martínez, que como les digo, está siendo investigado y quien fue sustituido o destituido de su cargo a finales de septiembre de este año, junto a Walter Sobalbarro, ex dirigente de la Juventud Sandinista en Managua y director de la Oficina de Servicios Generales de la Corte, además de Carlos López Tinoco, líder sindicalista, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Judiciales de Nicaragua. Yader Morazán fue el que comenzó a dar efectivamente información sobre esto. Aquí está un hilo de tweets que nos ha compartido en su cuenta, bueno, un hilo de post, porque no es tweet, un hilo de posteado en donde en su cuenta de X detalla lo que está pasando según lo que le indican sus fuentes. Veamos. El día de hoy, esto fue ayer, el día de hoy llegó la policía de civil al edificio de la presidenta del Poder Judicial de Nicaragua, magistrada Alba Luz Ramos, para que la acompañaran a interrogatorios. No se sabe su paradero actual. A su hija, asistente, no le dejaron sacar ni sus pertenencias de la oficina. Este fue el primer, eso lo puso ayer Yader, siguió. Buenos días, esto fue hoy ya. Espero que amanezcan mejor que la magistrada presidenta del Poder Judicial de Nicaragua y todo su personal, incluyendo a su hija asesora que que hoy no llegaron a trabajar. ¿Cómo es la vida? Hace pocos días, atrás se vio a su hija con con escolta y meseros de la corte despilfarrando en el hípico de Ginoteca para ver montar a su marido. Y hoy las cosas cambiaron. Ojo, después dice, citando Citando Ojo, pestaña y ceja Hace pocos minutos corrieron a trabajadores de la oficina de informática Degetik, entre ellos Geisel Kanda Juan Carlos Seas y Saclina Esto debido al despido del jefe de informática que, como les decía, se trata de una barrida a lo interno. Juan Carlos Seas, dice, era director de redes. Quieren controlar a discreción toda la información sensible del poder judicial. Hay que monitorear si no han bloqueado algunas notas de prensa. Luego, agregó Yader Un hilo de tres reactivaron las restricciones de ingreso a la corte luego de la intervención de la policía de la intervención policial de la presidenta de ese poder del estado y todo su personal de apoyo lo que aumenta la zozobra De nuevo, revisarán vehículos, identificación, bolso e interrogarán en la entrada 2 de 3 Era de esperarse porque es lo que sucede cuando alimentas una cultura institucional de corrupción y canibalismo En un país medianamente normal correspondería a la contralora hija de Arnoldo Alemán realizar cualquier investigación y promover el proceso ante la asamblea para suspender la inmunidad de la magistrada en funciones Pero la guardia de la familia Ortega Murillo solo obedece a la ley del Carmen 3 de 3 Cuando se es funcionario dentro de un sistema institucional y democrático los cargos se sostienen gracias a méritos y capacidades Pero cuando se es funcionario en dictadura tu cargo depende del estado de ánimo del dictador de turno Que pues a lo mejor si tuvo pesadillas donde lo traicionaban Si tuvo una pesadilla donde lo traicionaban Le leyeron las cartas Si tuvo un mal presentimiento O si le hiciste mal la cara En fin Suerte compañeros Y ahí miran ustedes en la fotografía Esto es en un repliegue A Balú Ramos con el trapo rojinegro Ay, 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 ay Complicada la cosa Ahora De nuevo Si usted está en Nicaragua Y me dice Que todo está normal Esto dice todo lo contrario Ah, va a decir usted ¿Y a mí qué me importa? Si yo no tengo que ver con Alba Luz Ramos Yo nada tengo que ver con su asistente Ni con su hija Ah Es que ese es el problema Cuando minimizamos Los eventos que tienen que ver Con la cosa pública Que tiene que ver con todos nosotros Como dice Yader en su tweet O en su mensaje de X ¿Qué es lo que correspondería en un país Medianamente Dentro del marco jurídico En el que se respete el debido proceso? Proceso administrativo Primero Mandan a la Contraloría A sus auditores Hacen una auditoría Después de esa auditoría Se toma una resolución En el Consejo Superior de la Contraloría Este lo manda A la Fiscalía Si encuentra presunción De responsabilidad penal Lo manda a la Fiscalía La Fiscalía Llama a la Policía Y le pide a la Policía Económica Que intervenga Para que vaya Y que compruebe que Lo que auditó la Contraloría Puede tener Raíces más profundas Y hay que meterle Colmillo Se logra constatar Ah Ok Vamos entonces A proceder A presentar Una acusación Se presenta La acusación Contra quienes Están involucrados Y El judicial Dice ¿Quién es la que está involucrado? ¿Quién es la cabeza De esta mafia A la que están señalando X, Y, Z Ah Es una magistrada Un exhorto Un auto Señores de la Asamblea Porcina Asamblea Nacional Si fuese una Asamblea Nacional En este caso Señores de la Asamblea Por investigación O por auditoría De la Contraloría Que después Derivó en investigación De la Ordenada por la Fiscalía Y realizada por la Policía Se ha determinado Que Ha acusado A X, Y, Z Esta es la acusación Entre ellas Está una persona Que tiene inmunidad Una magistrada En este caso Ramos Solicitamos A ustedes Que Tengan a bien Esta acusación Y tomen Y tomen en cuenta Lo de su cargo ¿Qué significa? Desafórenla Si es que encuentran mérito Desafórenla Y entonces Yo voy a poder Procesarla Yo voy a poder Procesarla Hasta en ese momento Es que cabría Todo lo que hemos visto Que pasó de un solo O sea El ley Más o menos O sea Y a grandes rasgos No, claro O sea A ver Todo eso A ver Doña Díquel Cuando Doña Díquel A ver Vuelvo Cuando yo hablo De la Contraloría Es porque Eso se constituye En documento De expediente Todo eso Se va acumulando Papel por papel Se convierte En prueba Para decir Es cierto Aquí está el delito Y por este delito Es que nosotros Estamos Procediendo a acusar Mande usted Al juez Para que O señor juez Pídale a la asamblea Que desafore A esta persona Que tiene inmunidad Para que responda Ante los tribunales Por los cargos O por los delitos Que se le están Achacando Eso A grandes rasgos Es lo que tuvo Que haber ocurrido Pero no Fue lo que pasó Y es porque Como dice Yader Y como yo he dicho Acá un montón de veces La dictadura No entiende de ley No entiende de procedimiento Entiende de hacer Esto Y me vale Un comino El debido proceso No me interesa Y pega Brinco ¿A dónde te vas a quejar? No cumple con la ley ¿A dónde te vas a ir a quejar? Vas a ir a la A la fecalía Abrir la puerta Aparece Ortega y Murillo Te vas a ir a quejar A la procuraduría Abrir la puerta Y aparece Ortega y Murillo Te vas a ir a quejar A la policía Abrir la puerta Y te sale Ortega y Murillo Te vas a ir a quejar ¿A dónde te vas a ir a quejar? A la asamblea porcina Sale porras Con un póster Con Ortega y Murillo ¿A dónde te vas a ir a quejar? Entonces La dictadura dice No, no, espérate Eso es lo que dice la ley Pero a vos se te olvida Que la ley soy yo Punto Es lo que ha ocurrido Entonces En el caso de Ramos El nivel de incertidumbre De zozobra Y de zozcadera que hay Es enorme En las oficinas de la corte Aún en aquellos Amigos y amigas Que no eran parte De ese anillo De preferencia De argolla Como se le dice popularmente A Quienes estaban rodeando A la veoda Magistrada Hasta hoy ¿Verdad? Alba Luz Ramos Doña Deiquil Dígame Bueno Sí 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 Doña Deiquil Me dice Que a los que A los que tienen familiares En la corte Cuando ven las noticias Esos que dicen Que todo está normal Cuando ven esto Lo primero que hacen es Está bien Este No es con vos esto ¿Por qué no te vas? Andate Agarrá tus cosas Andate ya Ese es el país normal No, no lo es Firmaste documentos Que Que te comprometen La Alba Luz Te dijo que firmara esto Y ahora te van a Te van a pasar la cuenta Por eso Entonces Quizás De nuevo Quizás O sea Quizás Para el que todo está normal Y que no tiene familiares En la corte A lo mejor Ah Tiene que ver conmigo Sí tiene que ver con vos Fíjate Porque la justicia Determina Qué es tuyo Y qué es mío Quién es libre Y quién Debe estar Privado De su libertad Eso determina la justicia Cuando es real En este caso En una dictadura Pues lógicamente Que no existe Pero todo lo que rebote Contra esa entidad Va a repercutir En la sociedad Va a repercutir En el país Doña Deíkel Escucho Bueno Doña Deíkel Dice ahora La voy a poner el micrófono Porque está más animada Que antes Dice que Si son auditorías Por corrupción O por compra De equipos informáticos Entonces La pregunta es Se les fue la mano En las raterías Y se le quisieron Robar más De lo que está permitido Dentro de la mafia A los jefes Como pasó con Otras Personas Y otros personajes Que han visto Como se desmoronan De repente De ser muy poderosos Intocables Al suelo En la lona Ultrajados Y pisoteados Es una buena pregunta Algo más Doña Deíkel Que te quiera agregar Pero eso es Más o menos Lo que ha pasado Vamos a estar Leando seguimiento Porque Esto no termina aquí De nuevo Los guetos Están en pleito Están en En una tercia Cada vez más debilitados Los que tenían fuerza Antes Porque murió A través de Marvin Aguilar Y de Moncalau Están Acuérdense Liliana Pérez La sacaron Ella ¿Quiénes están Ahorita Como diríamos En palco En la corte Marvin Aguilar Y sus atláteres Y otra señora Que se llama Juana Méndez Y sus atláteres Están que brincan En una uña Que los pinchan Y no sienten Porque Ahora creen Que el poder Le va a quedar A ellos Porque para eso Son Arrastrados Que tratan De cualquier manera De hacerse de lado De los ganadores Entre comillas Para lograr Sus objetivos Sinoco Es el que está El gordito Que está en medio De todo Porque ya está Berman Martínez Que está a la izquierda Que ya está Ya está listo Roberto Larios Que lo echaron Preso de mentira Y lo mandaron Para acá Ya está afuera Y Tinoco El que está en medio El más delgado De todos Y es quien Todavía Este es el que El que conduce El que conduce El secretario general De la confederación Nacional de trabajadores Judiciales De Nicaragua De Cofetrajum Y vocero De la dictadura En programas radiales Que tienen que ver Con el poder judicial Eso es más o menos Lo que está pasando Ahora Solo para finalizar El tema Esto hace Que comiences A pensar ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Me voy? ¿Huyo? No es posible Señores O sea Cuando yo les digo acá Que se trata De una cárcel Dicen Vos exagerás Porque a mí No me pasa nada Sí Vos no trabajas En la dictadura Pero de nuevo Todas estas cosas Van a tener que ver Con tu vida O ahora En el corto plazo O en el mediano plazo O en el largo plazo Van a tener que ver Con esto Nadie De la corte Ni de otros poderes Del estado Que están con una X Encima Puede salir del país Nadie No tienen sus pasaportes No tienen sus pasaportes Y si intentan renunciar Son sospechosos Ya Y ahí papá ¿Qué te pasó? ¿Por qué? ¿Y ahí mamita? ¿Qué onda? ¿Y ahí? Y ahí le dice Este que recibe la carta Jefe Acaba de renunciar La mamita Llámamela ¿Qué le pasó? Ah ya ¿Se quiere ir? Ah Quiero recordarle Que ustedes Tiene Asuntos pendientes Con esto Esto Y esto Mejor quédese En su cargo No alborotemos El avispero Ni hagamos mucha huya Porque ahí arriba La cosa está cada vez Más complicada No quiera usted Que se la pasen llevando O se lo pasen llevando Por Eh Poner su renuncia Quédese donde está Tranquila Y espere que la auditoría La alcance Para ver si Está limpio O está limpia De verdad Nadie puede renunciar Mucho menos Que se le ocurra Salir del país Porque los pasaportes Se los quitaron Y aquel que se le ocurriese Salir sin pasaporte Pues ¿Quién sale sin pasaporte? Son los que En emergencia Lo pierden Pero el que puede irse Con pasaporte Va a esperar Tener su pasaporte Y irse Doña Edith ¿La escucho? La escuchamos Porque yo traduzco aquí Doña Edith Si hay varios Que les ha pasado Que querían salir Sin avisar Y La cuerda Los agarro ¿Y dónde vas papito? ¿Y qué te pasa? ¿Para dónde vas? De reversa De reversa Mami ¿Cómo dicen? De reversa Mami ¡Fa! Para acá Entonces Es lo que ha pasado Es lo que ha pasado Hasta ahora Marvin Aguilar Es el que está A cargo De la situación Junto a Juana Méndez Con el siniestro Moncalau Y Albaluz Ramos Con Mansión Porque es una mansión La que tiene por vivienda Vivienda por cárcel Y A merced Del humor Que tenga Asesínica Murillo Particularmente Ortega Seguramente Está tratando De salvar Una vez más Este Este elemento Por lo que significa Ella Con la conexión Con Bayardo Arce ¿Verdad? Con Lenin Cerna Con Gerardo Arce Porque es que Bayardo Arce Es casualmente Gerardo Arce Este en la En la corte Por Bayardo No porque sea Gerardo Arce Porque por Bayardo Llegó ahí Entonces así está Más o menos La situación De Este Inagotable Situación De Persecución Dentro de la misma dictadura La corte está Que arde En el sentido De los rumores Y que tiembla De miedo Cada uno Porque no saben Que va a pasar Por lo ocurrido Hasta ahora Bien Just Roots Color Bar Recuerde Just Roots Color Bar Está esperando Que usted Le haga un retoque Y refrescamiento Al color De su cabello Marque el 281-888-5184 O Diríjase Rápidamente A la 6809 Chime Rock Allá en la ciudad De Belén Texas Lo esperan Para que su cabello Se vea siempre Esplendoroso Después de un retoque Y un refrescamiento En Just Roots Color Bar Por otro lado Se acuerdan Ustedes Cuando Hablaba El lema Contalavera Del canal Se acuerdan ¿Verdad? Llegaron a decir Que el canal Iba a ser La fuente La mayor fuente De empleo Doña Dickel En el país El fallecido Chelito Confundido Paul Ockis Llegó a hablar Incluso De un Centenares De miles De empleos En el canal Interoceánico De la obra De ingeniería Hidráulica Más grande De todos Los tiempos Eso no lo dije yo Lo dijo Telemaco Talavera Y demás ¿Por qué les menciono esto? Porque Donde Supuestamente Pasaría el canal Hay unos charcos Y unos lodazales Horribles En unos pantanos En Rivas Y nada De eso Ocurrió Nada De eso Ocurrió El canal Nunca se hizo Pues ahora El macaco Laureano Ortega Anda De canal En canal De los canales De su familia Anda de canal En canal ¿Verdad? Sentándose Con Con los Con los Ventrílocos ¿Verdad? Que le ayudan En su monólogo Vendiendo La idea De que La franja La franja O la ruta De la seda Es una maravilla Y que Nicaragua Acaba de suscribir 4 o 5 documentos Que suman En inversiones Así A grosso modo En el aire Según pudo ver En el diario La prensa Unos 4 mil millones De dólares Estamos hablando Del aeropuerto Que va a ser El punta huete Que va a ser El más moderno De América Latina Que va a recibir Hasta transbordadores Y naves espaciales Y extraterrestres Vamos Estamos hablando De un ferrocarril Maravilloso Que va a ser Una cosa Extraordinaria Entre Granada Masaya Manawi Que va a pegar También hasta Ya hasta el Caribe Estamos hablando De la costanera Bueno Estamos hablando De una cantidad De proyectos Que uno dice Wow Yo me devuelvo Mañana Yo voy mañana Para allá Llegó A Canal 4 A decir Incluso A tratar De embaucar A estudiantes Que dicen Vamos a necesitar Ingenieros Para que manejen Los operadores Del ferrocarril Tienen que ser Bien estúpidos Consistentemente Estúpidos Para creerlo Si no No La bus Que va a ser De las que va a dar Clases Para que el canal Y bueno Estaríamos nosotros Cuatro Estaríamos Como la tercera Cuarta economía De américa latina ¿Verdad? Hace 10 años Que comenzaron A hablar del canal ¿Se acuerdan? En Nicaragua Habrá una cuestión Así en ascenso Una cosa Impresionante ¿A dónde está el canal? En el Papeles Como digo Allá donde En Rivas Donde iba a pasar Donde iba a entrar Hay unos charcos Unos pantanos Unos lodazales Donde removieron Alguna vez Unos metros De camino Eso fue Ahora Este macaco Del laureano Las aspas Me van a cortar El pelo Andaría yo peludo Quien sabe Aparecería el capitán Cavernícola Porque el Totoposte De Absalón Pastora En cuarto poder Me dijo una vez Vos Hasta que las aspas De los buques Que pasen Por el lago Te corten El pelo Vas a creer En el canal Yo le dije Apostemos No me corto El pelo Para que Les sean las aspas Las que me corten El Que me dejen pelón Cuando pasen Los buques Andaría yo A estas alturas Como el capitán Cavernícola Todo lleno de pelos Irreconocibles En la calle Como el náufrago No sé Más o menos Así andaría yo Peludo Hecho pastes Irreconocibles Porque el canal Nunca pasó Y las aspas Nunca me cortaron El pelo Pero bueno Aquí está este macaco Embustero Narcotraficante Lavador de dinero Y estafador De Laura Nortega Vendiendo Lo de los chinos Y diciendo A los nicaragüenses Que viene el empleo Viene la economía Viene Tienes que ser Consistentemente Idiota Y sapo Arremate Para creer Tales cosas Aquí tenés Cinco documentos Firmados Que representan Empleo En nuestro país Para los próximos años Representan Dinamización De la economía Representan Prepararnos Más y mejor También Ahí tenemos Que fortalecer Nuestro trabajo Con la compañera Ramona Rodríguez En las universidades Para tener A este personal Listo Capacitado Vamos a necesitar Los operadores De ese ferrocarril Vamos a necesitar Los operadores De ese aeropuerto Totalmente moderno En el que Podamos conocer Más y mejor Las nuevas tecnologías De la mano De nuestros hermanos De la República Popular China Y es importante Que estamos estableciendo Hermanamientos Con universidades De China Estamos trabajando Para la instalación Del Instituto Confucio Aquí en Nicaragua Que nos permita También aprender Chino A los nicaragüenses Para poder comunicarnos Para poder comunicarnos Mejor Con nuestros hermanos Confucio Confucio es todo El que cree En este imbécil Arribista Piñatero Ladrón Lavador de dinero De Laureano Ortega Narcotraficante Oportunista Y aspirante Y aspirante Y suspirante A suceder Al dictador En el poder Ya ve El Instituto Confucio Vamos a aprender Mandarín Las universidades Vamos a necesitar Operadores Así decían Del canal Interoceánico No han podido Manejar La universidad Chicos de los palotes Y quieren hablar De Cinco proyectos Que le van a cambiar La vida del país Por eso Tienes que ser iluso Bien idiota Demasiado fanático Un imbécil En totalidad Para Para creer Tales cosas Si señor A los estudiantes Prepárense Prepárense Porque esto va a ser Una cuestión maravillosa Así como la La antigua U Que está funcionando Ahora Así va a ser De maravilloso Lo que sigue Si señor Increíble Recuerde La familia Multiservices De North Miami Y Okichobi Le ayudan a usted A resolver Todos sus problemas En un solo lugar Taxes personales Corporativos Item number Servicios de migración Envíos de carga Puerta a puerta Todo esto En un solo lugar En la familia Multiservices De North Miami Y Okichobi Son Una marca De gran reconocimiento De gran prestigio Con tremendos Profesionales Que le ayudan A resolver Todos sus problemas En un solo lugar En la familia Multiservice De North Miami Y Okichobi Juan Sebastián Chamorro Se encontró con José Ramón Bausá Allá en Europa Parece que la gente De Monteverde Anda en una gira Por Bruselas Buscando apoyo Político Político Y aquí está el tweet Del grupo Renews En donde indican Que están Apoyando A los Políticos Nicaragüenses Que buscan Como lograr El objetivo Que es que la dictadura Salga del poder Veamos Dice Apoyo total De Renews Europe A las fuerzas Democráticas Nicaragüenses Honramos su lucha Por la democracia Y la valentía De fortalecer La oposición Contra la dictadura De Ortega y Murillo Estamos a tu lado Tu lucha es nuestra lucha Ya aparece Medardo Mairena Con Juan Sebastián Chamorro Con diferentes Eurodiputados Ahí está Javier Nart José Ramón Bausá Entre Algunos que los recibieron En ese encuentro Fue que Chamorro Se saludó Con José Ramón Bausá Que Compartió en su cuenta De X Este mensaje Al fin Pude abrazar A mi amigo querido Juan Sebastián Chamorro Su relato Es la verdad De millones de nicaragüenses Que sufren La represión Del matrimonio Dictatorial Ortega y Murillo Desde el parlamento Nos volcamos Con la oposición Para devolver La democracia Y la dignidad Que Nicaragua Se merece Bonita fotografía ¿No? El encuentro Y el abrazo Entre ambos José Ramón Bausá Que es uno De los eurodiputados Más comprometidos Con la lucha De los nicaragüenses Por otro lado Amaru Ruiz Ambientalista De la fundación Del río Denunció Que la oficina De Naciones Unidas Para los servicios Y proyectos UNOPS Oiga bien Una agencia De las Naciones Unidas Y esta es una de las cosas Que uno lo pone Así como La pregunta Que le hicieron A Antonio Guterres ¿Y usted En qué país vive? ¿Usted En qué mundo vive? La UNOPS ¿Por qué digo esto? Porque la UNOPS Avaló El proceso De consultas Que la dictadura Realizó Para tratar De destrabar Los 115 millones Del bioclima Esto A pesar De que se denunció Varias anomalías En ese proceso Entre ellas Limitaciones En el lenguaje Porque no se garantizó La traducción Para la población Mayagna Poco tiempo Para que los comunitarios Entendieran el proyecto Y dieran su aprobación Presencia De fuerzas policiales En las sesiones comunitarias Y en los procesos De votación Falta de preparación De los facilitadores O expositores Del proyecto Manipulación En el proceso De votación Y si a eso le sumamos Que Estaba siendo secuestrado Brooklyn Rivera Y Nancy Enríquez Y le estaban quitando La personería jurídica A Yatama Entonces uno se pregunta ¿Cómo la oficina De las Naciones Unidas De servicios para proyectos UNOPS Puede darle El visto Bueno No es que está aprobado Y le van a soltar Los 115 millones Porque hay un proceso Todavía pendiente Pero que ya le den el check Desde la UNOPS Pues lleva un paso adelante Y la pregunta es ¿Y estos tipos ¿Dónde viven? Estos de la UNOPS ¿Están aquí En este mundo? ¿Están fuera? Veamos lo que dice Maru Ruiz En su mensaje Que compartió En X Sobre la actualización Del proyecto Bioclima El régimen Ortega Murillo Presentó informe De la simulación De consultas Que hicieron Con sus propios partidarios En territorios indígenas Y afrodescendientes Fue presentado Fue presentado El día 4 de octubre Ante la entidad Correspondiente En dicho informe El régimen Señala Que consultaron A 4462 personas Indígenas De 23 territorios Y 1099 no indígenas Eso apenas Representa El 3% De la población Indígena Y afro De esos territorios Y solamente El 0.5% De la población De toda la región Del Caribe Lamentable Lamentablemente Perdón La UNOPS Y el proyecto Bioclima En Nicaragua Hicieron un lavado De imagen Del proceso De consulta Pese A que Algunos participantes Hicieron observaciones Que cuestionaban El proceso De consulta Como el caso Del idioma De dicha consulta Aquí un ejemplo Y ustedes ahí Vienen en el documento En donde están Se trata De etnias Míscitas Y ahí no están En su idioma Están En un documento En inglés O en español Pero no en su idioma Ahora vamos A la última Parte de él Y lo que dice La Secretaría Del Fondo Verde Del Clima Tiene 120 días Más para revisar Lo que ha presentado El régimen Ortega y Murillo Por eso No apareció Bioclima En la agenda De la reunión De la Junta Directiva Que se desarrolló Entre el 23 Y el 25 De octubre Y ahí muestra La agenda En donde no está El caso Del Fondo Verde Para Nicaragua Porque no se revisó Es impresionante ¿Dónde están Estos tipos? ¿Dónde viven? ¿No se enteran De que La persecución En contra de los indígenas Y los afrodescendientes En Nicaragua Se está realizando? Y además Que ese proceso De consulta Está altamente Viciado Entonces uno se rasca La cabeza Y dice Ay Dios mío Y esto ¿En qué mundo están? ¿Dónde viven? Patricia Yescas Es su agente Independiente De seguro Para que usted Que está acá En la Florida Y tiene 65 años Y quiere cambiar Su seguro médico De Medicare La agente De seguros independientes Patricia Yescas Es definitivamente La persona A la que usted Tiene que llamar Acaba de llegar A Estados Unidos Y necesita Un seguro médico De Obamacare Todo esto Está en la disposición Del apoyo Que le puede brindar Esta excelente Profesional Que es Patricia Que puede llamar usted Al 305-815-9037 Trabajo personalizado Consejos Y recomendaciones Definitivamente Responsables Para que usted Tome la mejor decisión Asesorado Por la que sabe En este caso Patricia Yescas La agente De seguros independientes Que cuida De que usted Y su familia Estén cubiertos De la mejor forma Cuando se trata De seguro médico Ya sabe Patricia Yescas Está ahí 305-815-9037 Dante Mossi No deja De hacer Tropelías Ya no va a ser Presidente Del BESI Gracias Entre otras cosas A su Complacencia Y Patrocinio De la dictadura Aun cuando estaba Caminando sobre la sangre De los nicaragüenses Resulta que Erwin Masis O Erwin Masis Perdón Que es el representante De Costa Rica Ante el BESI Lo denunció De estar bloqueando La aprobación De un proyecto Para Costa Rica Solo porque Costa Rica Se opuso A que fuera Reelecto En el cargo Así como lo escucha Es que Mossi Es Mossi Es particular Mossi Dice la nota El representante De Costa Rica Ante el BESI Erwin Masis Denunció Al presidente saliente De la multilateral Dante Mossi A quien señala De obstaculizar Crédito Al país Centroamericano Por represalias Al no apoyar Su reelección Este es Erwin Masis Esta semana Dijo Masis Será clave Para que Esta gestión Avance Ya que Todo está listo Para que El directorio Lo vote Pero requerimos Previamente Un traslado De la presidencia Ejecutiva Con el visto Bueno De Mossi Como presidente Actual El BESI Pertenece A los centroamericanos Y nos preocupa Mucho Que la falta De voluntad Política Pueda obstaculizar Gestiones Tan importantes Como esta Dirigida a estudiantes En situación de pobreza Indicó Masis Añadió Que ha hecho Esfuerzos Para incluir 17 escuelas Y 4 proyectos De vivienda Ubicadas En zonas De pobreza Extrema Dentro de un Programa de asistencia Para aplicarle Una tasa De interés De 1,5% Lo que reduciría El monto Total De un crédito Que solicita Costa Rica Por 700 millones De dólares Y que se discute En la asamblea legislativa Sin embargo Según Masis Mossi Ha entorpecido La gestión Como represalia Por no aprobar Su reelección Así andan las cosas Si señor Para que vean Para que vean Vamos a hacer Una pausa comercial Amigos televidentes Y oyentes Pero antes Hace cínica Anuncia alegremente Un reajuste salarial Que va en contra De la ley Y además Que no Yo leí Este es un trabajo Póngame en la página web Doña Aniquel Por favor De Café Combo Léanlo Es un trabajo Que hizo Voces En libertad Porque El nicaragüense Apenas vive Con lo que gana En Nicaragua Esto que dice La lucha Por estirar El salario Cada mes Léanlo Y se van a dar cuenta Como una persona Una madre De familia Que antes Iba semanalmente Al mercado Ahora decidió Ir cada 15 días ¿Por qué? Porque quiere Ahorrarse El pasaje Doña Aniquel El pasaje De una semana Se lo quiere borrar Para ver si con esto Puede completar Lo que le está faltando A su familia Hoy Asesínica Alegremente Habla de un aumento Del 7% Para los que ganan Más de 10 mil Córdoba En el estado Nada más De un 5% Para los que ganan Entre Entre 10 mil Y 20 mil Y de un 4% Entre los que ganan 20 mil Y 40 mil Córdoba Hace una diferenciación Que va en contra De la ley Pero lo pone Como la gran cosa Escuchemos A esta trepadora Política De poca monta La criminal Patibularia Esperpéntica Y espantosa Rosario Murillo Estamos informando El día de hoy Que a partir del mes De noviembre Según la instrucción Que ha dado El presidente De la república Se realizará Incremento Ajuste Salarial A servidores Públicos Todo el estado Nicaragüense Y sobre todo A las Trabajador Los trabajadores Que Devengan Salarios Estamos hablando De 161 mil 301 Servidores Públicos Con salarios De 40 mil Córdoba Hacia abajo Estamos hablando De que Nuestro presidente Ha orientado Al ministro De Hacienda Incorporar En la reforma Del presupuesto Del mes De noviembre Todo Este Incremento Por ejemplo Quiero dar Algunos detalles Quienes Devengan Hasta 10 mil Córdobas Tendrán Un ajuste Del 7% En su salario Tenemos De 10 mil A 20 mil Otro ajuste Que es del 5% Ese es el nivel Segundo En el tercer En el tercer nivel Que Quienes Devengan Un salario De 20 mil A 30 mil Reciben Un ajuste Del 4% Y También En todas Las instituciones Donde Hay trabajadores Con ese Rango Salarial Luego Tenemos De 30 mil A 40 mil 3% Es decir Hemos ido Este ajuste Calculándolo Nuestro comandante Su equipo Aquí Trabajamos Todos juntos De manera que El mayor Beneficio Se dé A quienes Ganan Menos Ganaban Menos Ganan Menos Todavía Porque este ajuste Se aplica A partir De Noviembre Cuánto cuesta La canasta Básica En Nicaragua Hoy Casi 20 mil Córdoba Y esta Criminal Mujer La más apestosa La más Horripilante Que hemos tenido En la historia La más mala Que hemos tenido En la historia En nuestro país Se Llena De los hicos Las fauces Como que fuera La gran cosa Este aumento Pero Es diferenciado Lo que dice El doctor José Antonio López Procurador laboral Cuando lo dejaban Ser procurador laboral En Nicaragua Sobre este tema Rapidito Es evidente Dice Que hay una desigualdad Ante la ley No se puede dar Aumento salarial Diferenciado Trabajadores del estado Y trabajadores De la empresa privada La ley 625 Ley del salario mínimo No lo establece Ese aumento De salario A los trabajadores Del estado Este año 2023 No se aplicó Según la ley 625 Que establece Que al darse El aumento De salario mínimo Se deben de tomar En cuenta Tres factores Inflación Crecimiento económico Y costo De la canasta Básica De 53 productos A ver si Los sindicalistas Los vividores De los sindicatos blancos Los chupa sangre Del 1% Del salario De los trabajadores Se pronuncian Sobre esta ilegalidad O hacen una marcha De protesta Con ese aumento De salario De los trabajadores Del estado Que no es otra cosa Más que una compra De conciencia Para tenerlos domados Es decir Es ilegal Y además de que Es ilegal Es insuficiente Pero desde la dictadura Quiere presentarlo Como una gran cosa Solamente Con el aumento De la canasta básica Mes a mes Ese 7% Ese 5% Ese 4% Y ese 3% No significa Nada Ah pero habrá Más de uno Que va a decir En los gobiernos Neoliberales Y todas las estupideces Que ya saben ustedes Que le siguen A ese discurso Que es además De empalagoso Aburrido Y mentiroso Es embustero Y trata De cualquier manera De generar A los nicaragüenses Una esperanza Y una situación De mejoría Que no existe Vamos a la pausa Comercial Y regresamos Con Manuel Orozco Politólogo Y miembro De diálogo Interamericano El negociazo De los Ortega Murillo Con los migrantes Haitianos Con los migrantes Cubanos Y otras nacionalidades Se están metiendo Marmaja de plata En una situación Altamente Que está En una ebullición Definitiva Porque El tema migratorio Viene aumentándose Viene aumentándose Y hay también Un fondo Un trasfondo Político En esto Que es Que más gente Venga a la frontera De los Estados Unidos Y que La administración Sea cual sea Que esté en el poder Acá No deje De tener como una piedra En el zapato A quienes le gritan Y les piden Que los dejen pasar E ingresar A los Estados Unidos Hágase Patreon Hágase Patreon Recuerde www.patreon.com Pleca Café con voz Súmese a la familia De los Patreons Y rompamos juntos El muro De la censura Que los dictadores Ortega y Murillo Han querido imponer En nuestra querida Y sufrida Nicaragua Y denle me gusta Al programa Cada uno de sus me gusta Nos ubica siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Vamos a la pausa Y regresamos Con Manuel Orozco Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal De Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita Dele like Todos sus programas Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en Voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a Voz Un buen café Es café Es café con Voz Es café con Voz Lo mismo Que no hay mañana Yo he diseño